Durante el 97 Congreso Nacional de la Unión de Padres de Familia, realizado este 8 de noviembre en la Ciudad de México, Lola Velarde, directora del Instituto de Política Familiar en la ONU, destacó la importancia de crear políticas a favor de la familia en un país como México, donde más del 90% de la población vive en conjunto. Al término de su conferencia titulada Familia y Educación, Panorama Internacional, la especialista fue enfática en la importancia de la participación social para la creación de leyes que favorezcan a la realidad social más importante que es la familia. La participación en México es fundamental desde abajo, desde los padres de familia, desde las asociaciones familiares, desde las asociaciones juveniles, que sean portavoces con sus representantes políticos y que presionen a sus representantes políticos para que defiendan sus valores. Ese es un camino fundamental y que a su vez estos representantes políticos presionen para que en los organismos internacionales se hagan estas políticas, esto es de abajo arriba. Nosotros desde el Instituto de Política Familiar trabajamos siempre en coalición, en coalición con muchas otras organizaciones que están en la misma línea y eso está teniendo un efecto, poco a poco está teniendo un efecto en Naciones Unidas que generará resoluciones positivas que a su vez pueden bajar a los países en positivo porque los gobernantes pueden utilizar esas resoluciones a nivel nacional y pueden generar políticas positivas. Entonces esta comunicación entre sociedad civil y representantes políticos que muchas veces está rota, completamente rota y que hay como una separación entre ambos, hay que crear estos lazos, hay que crear estos puentes para que nuestra voz tenga consecuencias políticas, tanto en los organismos internacionales como a nivel local, a nivel nacional, en todos los aspectos. Finalmente, la española dirigió un mensaje para iunfluyo.com y sus lectores. Anímaros a vosotros, tenéis esta asociación fantástica que se llama Yo Influyo, esa es vuestra vocación, entonces que cumpláis vuestra misión, que cumpláis vuestra misión porque es esencial y porque realmente puede generar un cambio, puede generar una transformación, sois necesarios y lo que ocurre en un país luego tiene reflejo en los demás, es decir, vivimos en un ámbito globalizado, en un ámbito internacional ya, así es que mucho ánimo con vuestra labor, por favor, perseverad en ella y tened esperanza, porque los cambios ocurren y realmente se logran aspectos positivos que al final revierten en la vida de las personas, en una mejor vida en que las personas vivan con oxígeno y con más felicidad. Un saludo para todos los lectores y suscriptores de Yo Influyo, mucho ánimo con vuestro trabajo, es fundamental vuestro trabajo para influir realmente en las políticas públicas, para llegar a los gobernantes. Mucho ánimo, por favor, no dejéis de hacerlo. Con imágenes de Liliana Jiménez, para Yo Influyo.com, Alejandro Ledesma.